La misma camiseta, además. Tienes ese... ¿Tienes escobas? Venga, va. Le vi a Zorín, encantados de verte. Igualmente. En el festival, presentación de traición. Sí. No hay nada que ponga más que ver cómo se tiran los trastos a las familias, cómo se tiran de los pelos. Bueno, las familias es lo único que nos hace mortales a todos. Da igual el poder que tengas, el dinero que tengas, coge a la persona más poderosa del mundo y tendrás a alguien en la familia que le está tocando un poco las pelotas. ¿A ti te toca en esta serie un personaje, Rafa? ¿Sería como ese posible socio de la familia, incómodo? Bueno, sí. Represento a un auditor que viene a ver las cuentas de... Yo no sabía lo que era un auditor, pero debe ser gente que acojona mucho. Y la gente cuando viene a un auditor es como de hostia, que esté todo bien, ¿eh? Porque viene el auditor y se encarga de ver cómo están las cuentas, del bufete. El bufete principal de la familia quiere unirse a un bufete inglés y descubre que hay un bufo de un millón y medio de euros, que alguien de ese entorno ha sido el que ha generado ese bufo. Y a partir de ahí él ve la posibilidad de sacarle partido a esa situación. Claro. Al final, lo normal, ¿no? Como sucede en casi todos los sitios, con gente que no tiene muchos principios. Oye, cuéntame, ¿vuelves a Bambú desde... Gran Hotel. Desde Gran Hotel. Sí. ¿Por qué es traición sí? ¿Por qué? Bueno, primero porque me han llamado ahora para traición y después de Gran Hotel yo estuve haciendo otras cosas y no se dio, no surgió. Es decir, siempre me he llevado muy bien con La Panda de Bambú, con Ramón, con Teresa. ¿Te gustan sus series? Bueno, me gusta mucho. Me parece que son, bueno, responsables de que la ficción haya cambiado en este país en los últimos diez años y que haya generado que otro tipo de producciones hayan hecho también cosas muy especiales gracias a que ellos cambiaron esa manera de hacer las cosas. Pues estoy haciendo muchas series, por cierto. Una que se había, que parecía que se había quedado en el cajón, que era Apache. Ese desastre maravilloso. Ya parece que se va a estrenar en Netflix. ¿Eso dicen? Bueno, con ilusión, que tengo muchas ganas. Me dicen que se estrena mañana, además, en Netflix Internacional. Pero decía aquí que se podrá ver en todos los sitios, menos en España. Ah, muy bien. Entonces, quien quiera verla tendrá que... tendrá que hacer ahí un poquito... Oírse a Francia, en plan, como tú ibas ahí antes a ver el último tango en París, ¿sabes? Sí, de las escondidas, que me voy a ver Apaches. O buscarse la vía para descargársela de una manera más ilícita. Muchas series, pero abandonas un poquillo el cine. O por lo menos no te vemos tanto. Estás muy ligado también con teatro, porque has estado haciendo teatro. Sí, está haciendo teatro. Me encanta porque cuando me preguntan esto, me dan la sensación como si yo pudiera elegir. Es decir, como de... Oye, hace mucho tiempo... Pero me encanta lo de... ¿Hace mucho que no haces cine? Y es como... Bueno, no, cine tampoco, o sea, quiero decir que no. A veces no surgen las opciones. En este país, excepto algunos que tienen la posibilidad de elegir, pues el resto a veces puedes decir que sí o puedes decir que no, lo cual ya es un estatus de la leche. Y a veces solo puedes decir que sí. Y ese sigue siendo también un estatus maravilloso. Entonces, bueno, no ha tocado, no ha surgido. Y no he estado haciendo televisión y luego también he estado a tiempo parado, o sea que... ¿Y qué tal con los compis? ¿Habías trabajado con ellos? Bueno, con Manuela, sí. Con Manuela, es verdad, hicimos de pareja en Aida. Sí, señor. Hicimos de pareja en Aida, sí. Es que como la conozco en persona y no me acordaba que había currado con ella. Muy bien con ella. Además, la mayor parte de la trama la tengo con ella. La adoro. La adoro. Me encanta como actriz. Me encanta, me gusta muchísimo. Y casi todo lo tengo con ella. Y con Israel Elejalde, que es de los pocos que no ha venido hoy aquí a la presentación. Porque tiene que hacer teatro. Pero estoy encantado. Y Nathalie Poza. También es que me gusta mucho este reparto. Es un reparto muy atípico. Exceptuando a Anabelín, que sigue siendo atípico también, porque desde... Joder, casi desde el 2004 no la veíamos. Que hizo una película con Manuel Gómez Pereira. Cosas que hacen que la vida merezca la pena o valga la pena. Y, jo, verla en un proyecto como este, me refuerza bastante. Pues te deseamos muchísima suerte. Que sigas teniendo éxito, que te sigas teniendo mucho curro. Vale. Y yo que os vea aquí y que me hagáis cositas estas, pues será que todo va bien. ¿Qué te lo pasa si bien? ¿Qué te lo pasa si bien? Bueno, hay días, eh.